El Negro Oro, el querido Oscar Negro Oro, sí, está de novio, chicos, volvió el amor a la vida del Negro Oro, mirá. Ya estuvo enamorado, pero esa relación no llegó a buen puerto. No fue mi intención hacer eso, pero bueno, ¿qué va a ser? La vida es así. Y está todo el que ahora están separados, ¿negrito? Porque no sabía cuál era la situación. Sí, sí, estamos separados. ¿Ah, sí? Fue un desgaste como cualquier otra pareja, fue un desgaste con el tiempo que duró desde octubre hasta hace poco, y ya era imposible rearmar el jarrón porque estaba roto. Y hoy confiesa que el amor golpeó a sus puertas nuevamente. El amor es una magia. Aquí está, es el nuevo amor del Negro Oro. Qué lindo que es. Te vamos a contar todo sobre esta relación con Mauro. Ustedes saben que el conductor Oscar González, el Negro Oro, después de haber blanqueado su sexualidad hace tiempo, ya hay una anterior pareja, se separó y hoy en las redes comparte y se muestra con su nuevo amor. Un actor que hoy está, o hasta estos días estaba de viaje, de vacaciones, ahí lo ves en una playa, y lo extraña el Negro, y lo extraña el Negro. Vamos a ver el posteo que puso justamente en sus redes Oscar González Oro con esa foto. David, ¿lo vemos? Volvé Panchito. Le dice porque él estaba de viaje que quiero cagarme de risa como siempre, o por lo menos escuchame y lo arroba a Mauro, que claramente él le demanda su regreso a la Argentina porque estaba de viaje, o estaba de viaje todavía de vacaciones. ¿Qué pasa? ¿Hay un nuevo amor? ¿Hace cuánto tiempo? Sí, hay un nuevo amor, y hace unos cuatro meses más o menos. ¡Amor! Nos conocemos hace un tiempo, por distintas razones, por amigos en común, pero nunca nos dimos bola, hasta que yo me separo, él se separa, y empezamos una relación de amigos que fue creciendo, 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 y hoy estamos muy bien. Me encantó, me enloquecé. Él es productor, actor, es un gran trabajador. Y bombero jubilado. Se tiene una pequeña empresa de exportación de vinos argentinos. El vino hay que sobarlo en su momento, cuando el cuerpo aguanta. Trabaja en otros lugares, es un tipo que está ocupado todo el día, por suerte. Vamos a Argentina, que se puede. ¿Cuánto se llevan de edad? No lo sé, pero 30 años. Él parece muy bien. Ahora, ¿cómo te llevas con las críticas? Porque en las redes sociales la gente... No, a mí las críticas no me importan nada. ¡Cero! ¡Cero! Nunca me importan, no me importan ahora. Pero aparte, si vos lees los comentarios de Instagram hoy o de Facebook, es toda gente que está a favor, feliz, me han llamado amigos, me han llamado miles de personas felicitándome. La vida es una sola, mami, hay que disfrutarla, hay que divertirse. Yo estoy enamorado. Sí, sí. ¿Sí te dijo que sí? Yo estoy enamorado. Sí, sí. ¿Qué es lo que te atrae? El humor, el humor. El humor es lo que une, lo que me une a Mauro hoy, es el humor. Nos comunicamos a través del humor, nos cargamos, nos tomamos el pelo, este, todo. Y cuando te digo todo es... es todo. Y bueno, doña, si hay algo que en Bendita nos pone felices es ver a la gente enamorada. ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan! ¡Que vivan! Está a punto de caramelo por lo que yo percibo Queremos Frank Que viva el amor, que viva el amor González solo sufrió mucho por amor Sufrió, le rompieron el corazón Y ahora viene la abuela Y ahora vuelve a apostar, ahora viene la abuela Ustedes los estuvieron charlando todo el informe, te hago la de Beto ¿De qué charlaban? A Horacio le cuesta el amor gay, le cuesta mucho Y yo trataba de explicarles que es amor también Amor como el nuestro Pero sin embargo, nosotros que recordamos todo Alguna vez el señor Pagani dijo que le gustaba un jugador de boca jovencito ¿Un manzano? No, es vivo No, pero lo dejaste, lo dejaste acá Aguanta, pero me gusta como juega Magallán, dijiste que te gustaba Que si le tendrías que dar a alguien, le dabas a Magallán No, no lo puedo Mamita Qué viejo, cabrudo No, no lo puedo al aire No Muy amiga Igual Radio 10 y está a la siesta todo el tiempo Mandándole mensajes al novio para que vuelva Ay, me siento re-identificada Ay, esta está también pavota Veamos, Jordi No, no se hace eso Nosotros hace rato que ya pasamos todo eso